Les presentamos el Parque de las Culturas y la Madre Tierra. Se invirtió más de 120 millones de bolivianos, se simulará los tres pisos ecológicos del país. El Parque de las Culturas y la Madre Tierra será entregado en julio de este año como regalo a los paseños, tomando en cuenta que las obras están concluidas al 100%. El parque se divide en tres zonas, que sería la zona A, que sería el Parque de las Culturas, el anexo que sería la zona B, que sería el Taipi, y la C, en la que nos encontramos, que sería la zona de macroregiones. Este parque es un espacio único en el mundo, donde se mostrarán las más de 36 naciones de Bolivia, reconocidas por la Constitución Política del Estado. Ahora nos encontramos en el lugar de tierras altas, que es el acceso desde el atrio, todo lo que pueden ver, los juegos sonoros que tenemos, este espacio que es el mirador de Chachilas, en el cual tenemos una vista espectacular de todo el parque. Tenemos, continuando, las islas, las hispallas. El Parque de las Culturas y la Madre Tierra fue construido en la estación central de la ciudad de La Paz, con una superficie de más de 44 mil metros cuadrados, y está dividido en tres estratégicas zonas de esparcimiento. Tiene fines educativos, culturales, vamos a tener distintas actividades de tipo cultural, por eso tenemos al ingreso nuestro parque, si ustedes van a poder apreciar, realmente nuestro galpón patrimonial, el cual se llevarán a cabo ciertas actividades. Nos encontramos en el sector de las macro-regiones en este parque cultural. El objetivo es lograr una síntesis de los tres pisos ecológicos del país. La zona de macro-regiones está compuesta de tres zonas, lo que sería altiplanos, la parte trasera, valles, y la parte de atrás, que serían los amazonianos. Y todos esos están conectados con el ciclo del lago, que empieza desde el lago Titicaca, se conecta con el desaguadero, finalizando con el popó, y conectándose con lo que sería la cuenca amazónica. La construcción de este espacio fue paralizada durante el gobierno de facto de Yanine Áñez en la gestión 2020, sin embargo, por mandato del gobierno de Arce, fue reactivada en febrero del presente año. Y en ese entendido hemos recuperado infraestructura de lo que era antes la ferrocarrilera ENFE. Son más de 4 hectáreas, punto 8. En este recorrido pudimos conocer los ciclos del agua, la síntesis geográfica de nuestro país, y la riqueza cultural que engloba Bolivia. Es por eso que usted y su familia tienen que conocer este emblemático parque. Desde la Puerta del Sol, a Viayala, para el mundo.